Antes de responder propiamente a la pregunta, voy a escribir brevemente sobre cómo se ha construido la trayectoria del derecho desde la posición que han ocupado las mujeres en el ámbito de la participación política y el ejercicio de la toma de decisiones. Es así que desde la teoría general legal feminista, me parece relevante visibilizar y situar el contexto de cómo se ha desarrollado la legitimidad y la funcionalidad del derecho en Chile, puesto que el sistema legislativo ha obedecido a un modelo androcéntrico del derecho, esto quiere decir en función de un nombre universal, por el cual se ha demarcado el deber ser de las relaciones tanto civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, que han construido la realidad en la convivencia social que conocemos hasta la actualidad. Y justamente para afianzar la estructura de una sociedad parercal e instrumentalizar el derecho por medio de la instalación de relaciones jerárquicas de la sociedad. Esto quiere decir que se ha ubicado a los hombres en una categoría de sujeto de sujeto de derecho y por otra parte se ha ubicado a las mujeres condicionadas a ser objeto de derecho dentro de un ámbito que es privado, vinculado a la familiar. En lo que Carol Peitman reconoce a través de un contrato originario de tipo sexual que es previo al contrato social que conocemos de Rousseau y esto se establece en plena modernidad con la instalación de los estados modernos en el siglo XIX, justamente para consolidar estos estados nación modernos en base a una ciudadanía masculina del derecho. Este modelo fue instalado también en el estado chileno, excluyendo a las mujeres en el acceso y posición de sus derechos, principalmente a través de las diferentes constituciones y los códigos civiles. Principalmente en el código civil del año 1857 y vigente hasta el día de hoy, con regulaciones completamente discriminativas hacia las mujeres consagradas en el vínculo sagrado del matrimonio. Que incluso están, o sea, estas son, o sea, hace poquito, por ejemplo, la ley de segundas nupcias recién se desvinculó. Pero aún quedan muchas normas respecto a una, respecto a la sociedad conjugal, que son completamente desiguales en cuanto a las relaciones y que siguen forjando a las mujeres dentro de este ámbito de lo doméstico, de lo privado y familiar. Bueno, como ya dijimos, estas reglamentaciones son para normal, normal y también para determinar las realidades. Ese es el objetivo principal y se han dado dentro de las relaciones binarias, binarias así tanto hombre-mujer, sujeto y objeto de derecho, ciudadano, cuidadora, público-privado, en cuanto a participación. ¿Ya? Y esto, la letra de la ley se encarga de forjarla e imponerla dentro de las relaciones sociales. Por ello, no es de extrañar que las mujeres puedan tener la calidad de ciudadana recién en el año 1949 con la obtención del sufragio obligatorio en Chile. Pero esto no quiere decir que las mujeres hayamos obtenido los otros derechos. Igualmente, en el año 1948 se realiza la declaración de la Universal de los Derechos Humanos, que seguía conteniéndose en este modelo de hombre universal de derechos y no fue antes del año 1993 con la Conferencia de Viena y con la Declaración de Viena que por fin las mujeres obtienen la calidad humana. Esto es importante mencionar porque en Chile, nosotros ante la ley, recién tenemos la igualdad jurídica en el año 1999. Esto quiere decir que nosotros dentro de la letra de la ley no existíamos, no teníamos derechos humanos, ni siquiera. ¿Ya? Entonces, es muy importante señalar este hecho, que, o sea, que empiezan empiezan a normarse los derechos humanos de acuerdo a las necesidades de las mujeres y de acuerdo a cada experiencia situada. Porque cada persona es diferente. ¿Ya? Por otra parte, es importante también señalar que con anterioridad tenemos la conferencia, la conferencia, tenemos una convención muy importante que se desarrolla en el año 1979, que forja el principio de igualdad y no discriminación, que es la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CIDAO, del año 1979, como señalé. Y esta convención es considerada como la carta fundamental de los derechos humanos de las mujeres. ¿Ya? Lo menciono también porque es muy interesante aquí ver que su protocolo facultativo se tardó durante 18 años tratándose en el Congreso Nacional. Y eso demuestra el real interés del Estado junto a los compromisos de los derechos humanos de las mujeres. Esto ocurrió justamente un mes después del estallido social. El estallido social que es el motivo de por el cual surge la convención constituyente. ¿Ya? En cuanto en el ámbito de participación política, otro hecho importante es la ley de cuotas, fijada en el año 2015. Y en el 2017 fue aplicable. Esto consolidó una participación de las mujeres en Chile a un nivel de 23% solamente en el nivel parlamentario. Esta es la única ley de cuotas que hay existentes en el país. Y esto, o sea, tiene mucha importancia a nivel de participación política porque justamente con la paridad aquí se produce un cambio pero completamente abrupto. Por fin las mujeres tienen no solamente el acceso, sino que tienen una condición de un 50%. Y este hecho, junto con la doctora Lucía Miranda Leyvé, nosotros lo consigamos con el segundo hito dentro de la historia de la participación política de las mujeres en Chile, ya que por primera vez hay una relación de 50 y 50. Entonces, esta convención consagra el nivel de participación política de las mujeres. Por eso es muy importante que el reglamento general se adecue a esta calidad de 50 y 50. En este sentido, por ejemplo, cuando fue nombrada Elisa Loncón como presidenta de la convención, no solamente a nivel de representación por ser mujer y ser presidenta, además eleva otras características que hay dentro de nuestra diversidad. Ella es mujer y además es mapute. Entonces, aquí se produce un quiebre de este modelo androcéntrico del derecho, lo cual es muy importante porque ya la letra, no solamente la letra está cambiando, sino que simbólicamente el orden empieza a ser de otra forma. Y ante esto, el reglamento tiene que ir directamente vinculado a esta situación, ¿ya? Y por supuesto, también genera todas las resistencias que nosotros conocemos y que hemos visto hasta la fecha en cuanto al nivel de participación de las mujeres y todo lo que tenga que ver con respecto a los derechos humanos de las mujeres, ya que son las resistencias del cambio, son las resistencias de quienes han tenido históricamente el poder. En este sentido, el reglamento tiene por objeto establecer principios, la organización, el funcionamiento y las reglas del procedimiento de esta convención. Y las votaciones que se realizarán dan muestra que se está avanzando en un enfoque de derechos, ¿ya? Y también un enfoque de género para subsanar la desigualdad histórica y la discriminación en el reconocimiento del sujeto de derechos de las mujeres desde sus experiencias situadas. Hablando desde una perspectiva feminista, yo creo que la convención, dentro de los principios que se establecieron, quedó la perspectiva de género establecida. Sin embargo, creo que debió incorporarse tácitamente la concepción de la autonomía de las mujeres, en términos de reconocer esta desigualdad estructural, ¿ya? Y los históricos patrones culturales que han colocado a las mujeres en una posición de subordinación sobre el denominado contrato sexual de Carol Peinman, ¿ya? Ahí yo creo que hubo, se acogió lo que es igualdad no de discriminación, ¿ya? Para incorporar este principio de perspectiva de género. Pero también creo que faltó aquí, a nivel de, incorporar a nivel de derechos humanos de las mujeres, está, por ejemplo, la autonomía, la autonomía de las mujeres que fue definida en el consenso de Brasilia del año 2010, de la conferencia de la mujer realizada por la CEPAL, y esta la define como la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones libres e informadas sobre su vida y de manera de poder ser y ser en función de sus propias aspiraciones situadas y deseos en el contexto histórico que las hace posibles. Esto con el fin que también, que los estados realmente se puedan comprometer, ¿ya? Directamente a nivel de autonomía. Estas autonomías, vale decir, que tienen tres dimensiones. Estas tres dimensiones se definen como la toma de decisiones que tienen que ver justamente con el ámbito de la convención del ejercicio de la participación política. Se pueden saber a través de legislaciones que tienen que ver con las cuotas, con la paridad. También está la dimensión de la autonomía económica y esta tiene que ver con respecto a las pensiones, tiene que ver con respecto a los cuidados, a la corresponsabilidad y también, o sea, con lo que tiene que ver con el trabajo doméstico. Y también está la autonomía física, que tiene que ver con el derecho al aborto, con los derechos sexuales y reproductivos. Y vinculante, también hay una autonomía de tipo relacional que también se pueden relacionar entre una u otra. Por ejemplo, la toma de decisiones con respecto a la económica o la física, porque están todas vinculadas en realidad. Pero creo que se debió haber forjado la concepción sobre la autonomía de las mujeres directamente, justamente para reconocer esta histórica desigualdad, ¿ya? Creo que, por ejemplo, la autonomía económica queda definida, perdón, la autonomía de la toma de decisiones queda garantizada con la paridad desde un inicio en su composición y también en el reglamento, a través del artículo 33, que señala que sus órganos deberán ser partidarios, no pudiendo ninguno de los géneros superar más de un 50%, ¿ya? También, con respecto a la mesa directiva, también, o sea, esta autonomía de la toma de decisiones también está considerada y está completamente acatada. O sea, esto, el nivel de paridad, de toma de decisiones, en realidad, esto era hoy día, el camino es hacia la paridad y esto debe estar en toda la institucionalidad del Estado, la institucionalidad también, o sea, de la parte de los privados, ese es el camino. O sea, las cuotas ya no son. O sea, con el inicio de la convención, el camino se llama paridad y esto va hacia adelante. Por otra parte, en cuanto a la autonomía económica, si lo vinculamos, o sea, al tratamiento del reglamento de la convención, se caracteriza este enfoque que es el de los cuidados, ¿ya? Que es para facilitar a los convencionales y a las convencionales su participación en las asesiones preliminarias y las comisiones. Y esto es muy importante para cuando se desarrollan las jornadas de trabajo, ¿ya? Porque aquí hay un reconocimiento que, o sea, tienen que ser en ciertos temas y reconocer que las personas también estamos a cargo en nuestro ámbito privado, tanto de niños, niñas, personas mayores y sobre todo con discapacidad, ¿ya? Y de los cuales nos tenemos que acercarnos. Entonces creo que es un avance significativo que los cuidados al final, o sea, finalmente, están reconocidos dentro de esta convención. Por otra parte, las tres autonomías de las mujeres en la toma de decisiones económica y física se pueden vincular al artículo 39 que establece el mecanismo de transversalización de los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, prioridad nacionalidad y descentralización del proceso de discusión constituyente, que es un avance significativo. Es un avance muy significativo en cuanto a la igualdad de derechos y la no discriminación, porque incluye estos tres enfoques por el resguardo de la inclusión de los derechos de las mujeres. No obstante, es importante señalar que dentro de las comisiones que se desarrollaron no existe una comisión específica. No hay una comisión específica que trate sobre los derechos de las mujeres y la equidad de género. Creo que eso también es importante señalarlo porque dentro de la institucionalidad debiera estar. Nosotros hasta la fecha, pese que, o sea, ha sido en cuanto al camino de los derechos humanos, ha sido progresivo, tal cual como son los derechos humanos, de acuerdo a las necesidades y los saberes situados, nosotros tenemos una ley que, o sea, que, o sea, que lo ampara. El ministerio, el ministerio es un ministerio, tenemos una institucionalidad que a la vez también trabaja transversalmente con los distintos ministerios sobre mujeres y equidad de género. Creo que en la parte de derechos fundamentales, por lo menos hay 17 temas que se vinculan directamente a la autonomía de las mujeres. Y yo insisto mucho que hay que hacerlo dentro de las autonomías de las mujeres porque si no, nuevamente, no estamos incluidas como sujetos de derechos. Es importante, es importante que todos los grupos que hemos sido excluidos y excluidas nos nombremos y nos visibilicemos. Y nos visibilicemos por nuestro nombre y por nuestras categorías. Categoría de mujeres y sujetos de derechos de las mujeres, ¿ya? En este sentido, creo que, por ejemplo, el tema de los derechos sexuales reproductivos es indispensable tratarlo desde las autonomías de las mujeres y de su autonomía física. O también el derecho con lo relativo al derecho al cuidado, al reconocimiento del trabajo doméstico. Y también como trabajadores renumerados, que también están vinculantes con la autonomía económica de las mujeres. Y, en general, los derechos de las mujeres que van mucho más allá. Eso creo que es fundamental. Creo que también dentro de lo particular sería interesante considerar estas autonomías, por ejemplo, en cuanto a la violencia contra las mujeres en el reglamento de ética, ¿ya? Porque este reglamento de ética, o sea, fija las relaciones dentro de los constituyentes y somos como nueva gente en este proceso, ¿ya? Las mujeres no hemos sido consideradas parte de lo público y lo cual es rotundamente... es peligroso porque nos exponemos a estas situaciones y que se tienen que reglamentar. Entonces, creo que el tema de violencia política debiera estar normado. Violencia política contra las mujeres. En este sentido, es importante decir que la Comisión Interamericana de las Mujeres, a través de la Organización de Estados Americanos de la OEA, tiene una propuesta de ley modelo, que habla sobre la violencia política contra las mujeres, ¿ya? Es importante señalarlo porque la violencia contra las mujeres ha sido naturalizada dentro de la cultura y forja estas relaciones desiguales y limita, y limita totalmente la participación de las mujeres, las restringen. Entonces, es bueno que queden explícitas qué es lo que significa la violencia política contra las mujeres. Además, por ejemplo, la legislación chilena fundamentalmente tiene un tratamiento legislativo sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Esto quiere decir en el ámbito familiar. Si es que tiene algún tipo de legislación dentro de lo público, se puede considerar en el ámbito del trabajo, como este, que también tiene que ver con el poder y las tomas de decisiones. Y hasta la fiesta todavía está tratándose la ley de violencia integral contra las mujeres desde enero, que sufrió todas las indicaciones, recomendaciones, y hasta la fiesta no hemos sabido qué pasa hasta el último trámite. Entonces, es importante que quede vinculada como una restricción para las mujeres para poder participar. De todas maneras, también creo que es importante que, además de la violencia política ejercida dentro de la convención, también es importante que quede registrado lo que es la violencia que puede ocurrir, por ejemplo, dentro de los los convencionales, y que se debiera inhabilitar a la persona que ejerce violencia. Eso debió haber quedado estipulado. Porque muchas veces la violencia se puede producir en cualquier momento. Entonces, también, dentro de las normativas que habilitan a los constituyentes, debiera justamente inhabilitar a las personas que han ejercido violencia contra las mujeres. También, por último, creo que también se debiera promover, dentro del ámbito de comunicaciones, y todo lo que tenga que ver con respecto a la letra, debiera promoverse el uso del lenguaje inclusivo. En lo que se redactará la nueva constitución, con una mirada inclusiva, para que sea transformadora. Y justamente, para que también quedemos a través de las letras, las mujeres específicamente, que se están hablando de nuestras realidades situadas en nuestra diversidad. Y lo mismo con la formulación de las comunicaciones que se produzcan a través de lo que se esté generando, ya sea de las votaciones, de los eventos que se vayan realizando dentro de esta convención. Entonces, hay que procurar que sea un tipo de comunicación no sexista, justamente para consolidar la igualdad y la no discriminación de nuestra participación en este proceso constituyente. Gracias por ver el video.